La moda del Harlem Shake aterrizó en Cañete de la mano de jóvenes que buscaron mostrar con este estrambótico baile la importancia de una buena convivencia escolar. Según Wikipedia, para que usted se haga una idea, el Harlem Shake se trata de un fenómeno de internet basado en videos virales que ganó fama este año a través de YouTube. Cada video comienza con una persona bailando el tema en solitario durante 15 segundos, rodeado por otras que no prestan atención. Con el cambio de ritmo hay un corte y súbitamente toda la multitud baila durante otros 15 segundos haciendo movimientos extraños, a menudo ligeros de ropa o en indumentarias bastante absurdas. El fenómeno del Harlem Shake se ha extendido exponencialmente y hoy se cuentan en miles las versiones del video y en cientos de millones las personas que en todo el planeta lo han visto. El tercero medio brunet del Liceo Gabriela Mistral de Cañete se tomó muy en serio la celebración de la Semana de la Convivencia Escolar, no encontrando nada mejor que entregar su particular visión de cómo deben ser las buenas relaciones al interior de los establecimientos educacionales a través de la realización de un Harlem Shake. Bueno, el colegio estaba organizando un concurso entre todos los cursos para motivar a la convivencia escolar, haciendo un trabajo y un curso tenía que elegir cómo lo iba a hacer. ¿Y ustedes eligieron? La verdad es que nosotros estábamos muy desorganizados al principio, pero después puse una publicación en Facebook y entonces para organizarnos más y todas las cosas listas para llegar y hacerlo. Y cuéntame, ¿en qué consiste este Harlem Shake? Bueno, este es un Harlem Shake diferente donde la primera parte va a haber gente así normal, como un Harlem Shake normal, y luego va a llegar un compañero de nosotros que es discapacitado. Esta es una iniciativa del equipo de convivencia en conjunto más bien con sugerencias que nos llegan del ministerio en términos de poder fortalecer la convivencia escolar al interior de los colegios. Entonces, de esa perspectiva, nosotros como colegio hemos tomado esto con bastante seriedad porque es un tema importante y a propósito de eso han surgido distintas actividades e iniciativas. El Harlem Shake del tercero medio brunet del Colegio Gabriela Mistral fue una más de las iniciativas hechas por sus estudiantes de primero a cuarto medio, quienes concursaron entre ellos para socializar entre los alumnos la importancia de una coexistencia pacífica entre los miembros de la comunidad educativa. Sin duda, una original manera de entregar tan importante mensaje.